Arrancó con todo el mes de agosto en Verte Bien. Le preguntamos a la doctora Soraya Narváez cuáles son esas importantes novedades para compartir con la teleaudiencia. Muchas novedades y la verdad que Corrientes también. La Argentina y Corrientes recibe productos nuevos. Siempre contamos con lo último en tecnología, con lo último en tratamientos. Y bueno, muchas novedades para este mes y para este año en Verte Bien también. Durante el transcurso de la semana participó de una presentación muy importante. Estuvo Xeomin, en los laboratorios MERS que tienen entre otros productos Xeomin, que es una toxina botulínica tipo A, es una toxina alemana, es un laboratorio alemán, que viene a competir con Botox y con Dispor, lanzó oficialmente el producto en Corrientes. La verdad que es un producto que se diferencia de los otros por pequeñas cosas, pero básicamente el tratamiento es para rejuvenecer, para quitar arrugas. Y bueno, la idea es también probarlo. Tenemos como un arsenal de productos, tenemos más posibilidades, un abanico más amplio, se nos abre a los profesionales para tener todo lo último que existe en el mundo, para poder ofrecer esto a nuestros pacientes. Y eso la verdad que está bueno porque con todo lo que se habla de la importación y de lo difícil y de lo que cuesta hoy poder tener todo lo último en Corrientes, me parece que está muy bueno. Cuando hablamos de rejuvenecimiento, ¿exclusivamente facial o aplicable a otras zonas del cuerpo? El rejuvenecimiento más que nada es quitar arrugas a nivel facial, entre cejos, frente, patas de gallo, corregir el cuello, también rejuvenecer el cuello, la zona del escote y nosotros lo utilizamos también al producto para hiperhidrosis, que es la transpiración excesiva, sobre todo a nivel axilar. Gracias doctora, muy amable. A ustedes muchas gracias como siempre por la visita.